Música Bienvenidos a Trabajo del Trabajo Esta media hora donde les proponemos llevarlos a pasear por los mejores destinos y ciudades del mundo En esta media hora les vamos a estar brindando informaciones útiles para que sus viajes sean experiencias únicas Vamos a estar en FES en Marruecos, en los Emiratos Árabes Unidos, vamos a estar en París Y también vamos a estar por supuesto desde Buenos Aires, desde aquí, desde Casa Foa Donde les vamos a estar brindando todas las novedades de vanguardia y diseño interior Quédense, será media hora imperdible Hoy en Travel Tips los llevamos a pasear por el Soco de Fe en Marruecos Música Conocemos el hotel más espectacular del mundo, el Burj Al Arab en Dubái Visitamos Galerías Lafayette en París y charlamos con la representante para Latinoamérica Y para el Bloque de Argentina les mostramos todo lo que ofrece Casa Foa en su vigésimo tercera edición Quédense ¿Te gustaría conocer a alguien sin tener que pagarle una consumición? Especificate, tenés mail y chat todo el tiempo Y ahora todas las velocidades a sólo 25 pesos por mes Santiago del Estero es una provincia bien argentina Santiago del Estero convoca a turistas de todo el país Para vivir el termalismo todo el año Para gozar el turismo religioso único en el país Promesantes que masivamente visitan la primera catedral Al señor del milagro de Bailín o la virgen de Sumampa Santiago del Estero es aventura, caza, pesca, moda, juventud, cultura, folclore, gastronomía, amabilidad y caridez Santiago del Estero, para vivir el turismo de día y de noche siempre Invita Gobierno de Santiago del Estero por una nueva provincia Dólar Renta Car Líder en el mercado de alquiler de autos Otorga un servicio de valor diferenciado Con una actitud orientada a brindar soluciones Dólar Renta Car es la marca confiable Para tu próximo viaje a Estados Unidos, Canadá, América Latina, Caribe, Australia o la Unión Europea Elegí seguridad, confiabilidad y mejores precios Dólar Renta Car Opera en más de 26 países con el mejor servicio Dólar Renta Car es la marca confiable Dólar Renta Car es la marca confiable Y ahora arranca el verdadero paseo Travel Tips llegó hasta los Emiratos Árabes Unidos Allí los invitamos a compartir y conocer juntos uno de los mejores hoteles del mundo El Burj Al Arab Tantas estrellas tiene que lo catalogaron como el Hotel Siete Estrellas del Mundo Dubai es uno de los siete Emiratos que integran desde 1971 los Emiratos Árabes Unidos En la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, encontramos el hotel más lujoso del mundo El Burj Al Arab Con una altura de 321 metros es el edificio más alto de uso exclusivo como hotel de todo el mundo Y uno de los edificios hoteleros más representativos Está situado en el mar sobre una isla artificial localizada a 280 metros de la playa en el Golfo Pérsico Está conectado con tierra firme mediante una carretera Su construcción intenta recordar un barco y está situado de forma que su sombra no cubra la playa La construcción del edificio se inició en 1994 Y se inauguró oficialmente el 1 de diciembre de 1999 El hotel está catalogado como de siete estrellas Categoría que va más allá de la clasificación normal de los hoteles, de una a cinco Categoría que va más allá de la clasificación normal de los hoteles, de una a cinco Sus características son realmente excepcionales y lo diferencian de cualquier otro tipo de hotel en el mundo El Burj Al Arab no tiene habitaciones normales, sino que cuenta con 202 suites dobles La más pequeña de estas suites ocupa un área de 169 metros cuadrados Mientras que la mayor cubre un área de 780 metros cuadrados El hotel tiene una suite real, la cual vale 9.000 dólares la noche También tiene un servicio de automóviles de lujo disponible para cada huésped Estuvimos en Marruecos, precisamente en Fez Allí los invitamos a pasear y descubrir todo lo que los socos tienen para ofrecernos No se olviden de regatear, un tip a tener en cuenta Fez es la tercera ciudad de Marruecos, después de Casablanca y Rabat Con una población de 940.000 habitantes Es una de las cuatro ciudades llamadas imperiales Está considerada como el centro religioso y cultural del país Su universidad, famosa por el estudio del árabe y la religión musulmana La convierten en punto de paso de un gran número de estudiantes marroquíes La Medina es desde 1981 patrimonio de la humanidad Una de las cosas que no deben perderse en Fez Es pasear por sus mercados y sorprenderse a cada paso con todo lo que tiene para ofrecer ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los años hace tendencia. No se la pueden perder porque vamos a estar conociendo las últimas novedades en este métier. Cada año, Casa FOA reúne diseñadores, arquitectos y paisajistas para recuperar un edificio y ambientar sus espacios, abriendo luego sus puertas al público con la finalidad de recaudar fondos para la Fundación Ostalmológica Argentina Jorge Malbrán. Y antiguamente este Palacio de Zamas fue primero una fábrica de fideos, luego fue la conocidísima fábrica de canales de galletitas y bizcocholos que a todo el barrio los tenía a sus pies, que venían a comprar las cosas más frescas los domingos por la mañana. Hoy vemos las estufas. Aquí eran los antiguos hornos. Totalmente remodelado, Casa FOA les brinda esta propuesta siempre vigente. La exposición ya lleva casi tres décadas marcando tendencias en la ambientación de interiores. Este año, la sede de la muestra de decoración está una vez más en el sur de la ciudad. El sitio elegido fue la ex fábrica de galletitas canales frente al Parque Lesama y en la frontera entre Barracas, La Boca y San Telmo. Porque ese cielo es el que todos vemos. No es cielo. Una vez terminada la muestra, el establecimiento será recuperado y transformado en un centro comercial y un complejo de oficinas. La muestra hace hincapié en las vanguardias de la arquitectura y el diseño, pero con un sello nacional en materiales y formas. La exposición nació en 1985 con el fin de recaudar fondos para la investigación de enfermedades oftalmológicas. Desde entonces, cada edición se hizo en edificios, muchas veces abandonados, de distintas zonas de la ciudad. Entre las propuestas más innovadoras se encuentra un Living Home Theater que presenta un espacio que potencia el sonido envolvente y muebles flexibles que se adaptan según la circunstancia. La muestra se podrá ver de lunes a domingos de 11.30 a 20.30 y hasta el 19 de noviembre en Martín García 320. ¡Claromía! 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 Es Esso... Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio Dólar Renta Car Líder en el mercado de alquiler de autos otorga un servicio de valor diferenciado, con una actitud orientada a brindar soluciones. Dólar Renta Car es la marca confiable. Para tu próximo viaje a Estados Unidos, Canadá, América Latina, Caribe, Australia o la Unión Europea, elegí seguridad, confiabilidad y mejores precios. Dólar Renta Car. Opera en más de 26 países con el mejor servicio. Santiago del Estero Cultura, folclore, gastronomía, amabilidad y caridez. Santiago del Estero, para habilir el turismo de día y de noche, siempre. Invita Gobierno de Santiago del Estero, por una nueva provincia. El técnico de la PC ya ni te pide permiso para ir al baño. Es perificale. Te damos la más completa protección con Antivirus y Falvor. Y ahora todas las velocidades a sólo 25 pesos por mes. 0800 22 22 Internet. Y así llegamos al final de Travel Tips. Esta media hora donde les ofrecemos los mejores datos para que sus viajes sean experiencias únicas. Nuestra pasión son los viajes y la queremos compartir con ustedes. Para eso llegó Travel Tips. Buenos datos, buenos viajes. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima semana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!